Noveno y último día de la novena a Nuestra Señora de Lourdes. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Señor mío Jesucristo, Dios y hombre verdadero, Creador y Redentor mío, por ser quien eres y porque te amo sobre todas las cosas, me pesa de todo corazón haberte ofendido y propongo firmemente nunca más pecar, confesarme, cumplir la penitencia que me fuera impuesta y apartarme de todas las ocasiones de ofenderte. Te ofrezco mi vida, obras y trabajos en satisfacción de todos mis pecados y confío en tu bondad y misericordia infinita y me los perdonarás por los méritos de tu preciosísima salida. sangre, pasión y muerte y me darás gracia para emendarme y para perseverar en tu santo servicio hasta el fin de mi vida. Amén. Oración para el noveno día. Oh Virgen de Lourdes, reina de los mártires y consuelo de los afligidos, por la heroica paciencia que resplandeció en todos los actos de tu vida mortal, desde Belén al Carvario, desde la profecía de Simeón, hasta que te arrancaron de los brazos el cadáver ensangrentado de tu divino Hijo. Ten misericordia de mí y ayúdame a sobrellevar con cristiana resignación el peso de las cruces que el Señor tenga a bien enviarme, para labrar mi eterna felicidad en la gloria y vivir en tu dulce compañía por todos los siglos. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, como era en un principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Aquí se pide la gracia que se desea obtener con esta novena. Bajo tu amparo nos acogemos, Santa Madre de Dios, no desprecies nuestras súplicas en las necesidades, sino líbranos de todos los peligros, oh siempre Virgen gloriosa y bendita. Ruega por nosotros, oh Virgen de Lourdes, para que seamos dignos de las promesas de Jesucristo. Oh Dios eterno y compasivo, concédenos la gracia de vivir santa y cristianamente, venerando a la Virgen Santísima de Lourdes, para que seamos dignos de su intercesión en la vida y en la hora de la muerte, por Cristo nuestro Señor. Amén.